Recientemente la Oficina de Servicios de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva contra Luis Joel Burgos, vinculado al caso de una menor cuya identidad se omite por razones legales, en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Familiares de Joel Burgos se concentraron en la parte frontal del Palacio de Justicia para exigir la puesta en libertad de este, pues afirman no existen pruebas en el caso. Estaba detenido porque la joven estaba desaparecida, gracias a Dios la joven apareció san y salva. Ella declaró que ninguno de los muchachos que andaban con ella le hizo ningún daño. Y sin embargo mi hermano desde un principio, desde que él supo que en las redes que la joven estaba desaparecida, se le acercó a sus familiares. Si le hubiesen hecho algún daño a esa joven, yo creo que no hubieran dado la cara. Sin embargo, los tres fueron responsables. Se le acercaron a su familia, le dijeron, pero esa joven andaba con nosotros tal día. Y la madre, mira que responsabilidad de la madre. La niña estaba desaparecida según ella desde el 31 de diciembre. Y tenía, vino declarando como ocho o nueve días después del día primero. ¿Qué responsabilidad de una madre? Si esa joven tiene problemas psicológicos, si es una niña especial y es menor, ¿cómo usted va a tener la responsabilidad de una madre y de un padre? Si es una joven menor, ¿cómo la van a permitir que una joven menor y con problemas ande a las dos, a las tres de la mañana en el centro de diversiones? Tres meses de medidas de prevención a él. Cuando él, no hay prueba de nada, no hay evidencia. La niña apareció viva y salva. No lo compromete nada. La llevaron a un médico lejita. El médico dice que no le han tocado. Entonces, ¿por qué tiene que estar preso? Porque la jueza le dio la gana de decir que lo voy a dejar preso con tres meses de preventiva. Porque a ver qué pasa, qué es lo que va a pasar si la niña está salida y sana. Aseguran es una medida injusta y carente de base legal. Quiero decirle a la autoridad que nosotros fuimos parte de cuando salimos a buscar a esa muchacha que estaba desaparecida. Nosotros, ese mismo día, aceptadamente que fuimos a buscarla, apareció. Nosotros, como gente de pueblo, ellos se acercaron a nosotros para que nosotros salieramos a buscarla. Y como apareció, que el caso del hecho era que ellos estaban presos porque ella no aparecía, yo me parece que ya aparece la niña sin ningún problema. Yo me parece que las autoridades tienen que pensar en eso, ya que también aquí están los sectores apoyando a ese muchacho, que donde yo lo conozco ha sido un muchacho de trabajo, como peluquero. Y hasta ahora, yo en esa comunidad, no he comentado nada malo de él. Por eso estamos aquí, apoyando y que las autoridades entiendan que la cosa, si el problema era que ella estaba desaparecida y apareció, así mismo tenían que soltarlo a los tres. La Fiscalía no ha ofrecido nuevos detalles en torno a la investigación en este caso. Para NTN, Joan Mipaulina.